En los videos anteriores les llevamos a conocer muchas de las instalaciones del Hotel Catalonia Playa Maroma como su piscina, el restaurante de carnes, el restaurante italiano, la playa y mucho más. El día de hoy seguiremos mostrándoles gran parte de las instalaciones y restaurantes de este hotel. Bienvenidos a una nueva aventura viajando por el mundo. En esta oportunidad estaremos aquí en el Hotel Catalonia Playa Maroma. Hola, buenos días. Buenos días. Ya vamos a disfrutar el último, bueno casi el último porque ya mañana nos vamos a las 3 de la tarde. Hoy es viernes, es el día número 6. Sí, algo así, no sé. Sí, el 6. Y ahorita nos vamos a la playa y vamos a, ¿a dónde? A reservar la cena, la cena de la noche. Y ya, ya desayunamos y todo. Pero bueno, aquí vamos luchando en el Catalonia. Vamos a hacer una pregunta, ¿qué les gusta más, playa o piscina? A mí la playa, si es así, sin olas. Pues muchas olas no me gustan. A mí me gustan olas pero, pero claro, me gusta más así. O sea, las olas no me disgustan. Ay, a mí no me gustan olas. Pero, no sé, es agradable. Bueno, déjenme ahí abajo en los comentarios, playa o piscina. Vamos a nadar a la boya, ven. Y ahora nos vamos a comer un snack. Vamos a comer snack. Aquí tomándonos un cafecito. Vamos a dar una vuelta aquí por el lobby para que lo vean. Catalonia es un grupo de hoteles español que tiene aquí en la Riviera Maya 4. Tiene el Catalonia Playa Maroma, que es donde nos estamos quedando. Y este lo dividen en Catalonia Playa Maroma y Catalonia Privilege Maroma. También tiene el Catalonia Royal Tulum. Tiene el Catalonia Riviera Maya y uno nuevo que está en Costa Mujeres. Como pueden ver, el Catalonia tiene un ambiente de jungla. Tenemos animales, tenemos cuatís, tenemos bacharac. Es súper, súper increíble. El lobby queda aproximadamente a unos 300 metros de la playa. Y dentro de la jungla tenemos los edificios donde están todas las habitaciones. Estos animalitos se llaman cuatís. Son típicos de esta área. Hay muchísimos. Son amigables. La recomendación es no darles comida humana, que ellos tienen que vivir aquí en su ecosistema. Aquí están, miren, su nombre es originario del guaraní de cuatí, que significa nariz larga. Es mamífero, diurno, activo y muy sociable. Y dependiendo de la fecha, no se olviden de traer su repeliente de mojitos. Si, ¿dónde iremos la próxima vez? Punta Cana, 1949 kilómetros. Hoy el día, como está un poco nublado, creo que vamos a aprovechar y utilizar el spa. Tenemos una hora y de piscina, no de masajes, el masaje sí sería pago aparte, pero con el pago de la habitación tenemos una hora para usar el sauna y el jacuzzi con masajes. Gracias. Les explico un poquito. Estamos en el Alegría Spa. Al entrar, lo primero que te dan es tu toalla y te explican el circuito. Tienes cinco minutos en el sauna. Vamos a los primeros cinco minutos del sauna. Uff, huele... ¿Hueles calvaje? No se ve nada. ¿No? Me veo rojo. Sales a ducharte. Cinco minutos transcurridos, está súper caliente, así que vámonos a ducharnos para meternos al vapor. Vamos. Uy, al revés. Uff. Que metes otros cinco minutos en el vapor. El vapor, vamos. Vamos al vapor. Uy, huele. Esto está buenísimo, el vapor. Sales a ducharte y luego el resto del tiempo en el jacuzzi. Tiene una terraza súper linda donde están los masajes. La de terraza y allá te dan los masajes. Y si deseas hacer tu masaje, estos varían entre 80 y 120 dólares. Sin embargo, es opcional, si estás en el Privilege, puedes estar aquí hasta una hora disfrutando de las instalaciones. Y si lo que quieres es un día de relajarte, además de ir al spa, puedes simplemente quedarte aquí en una de las tantas hamacas con vista a este mar azul. De veras que la vista es espectacular. Puedes pedir un trago acá, puedes pedir algo para, digamos, picar. Y tienes el restaurante al frente, tienes la crepería aquí al lado. Si no te apetece una comida fuerte, bueno, puedes pedir inclusive una crepe dulce o salada. Helado. O inclusive, cappuccino, moccachino o un espresso. Creo que tienen de todo lo que es, para todos los gustos. Súper agradable. Súper agradable. Y esta es una de las mejores playas de aquí, de esta área. Esta playa se llama Playa Maroma. Y donde fuimos ayer que volamos con el dron, se llama Punta Maroma. Estamos exactamente al lado del Secret Maroma. Hay muchos hoteles y si seguimos hacia allá, llegamos al Vedanta y, obviamente, Playa del Carmen. En uno de los videos les dimos el recorrido por uno de los cuartos del Vedanta. Y ahí está el click para donde pueden llegar para que vean ese hotelazo que se llama Vedanta. Ahí en ese hotel está el Circo de Soleil Permanente. Permanente, sí. Espectacular. Sí, un poco costoso, pero nunca hemos ido, pero nos dicen que es espectacular. Ahí pasamos un día, de hecho, en el Vedanta. Tremendo hotel. Hoy nos tocó la cena en el restaurante español. Como aperitivo pedimos croquetas, dos glos en pitido, pulpo a la gallega y esto es lo que nos traen de parte del chef. Bastantes aceitunas, alcaparras y con unas salsas. Y pan con tomate, por supuesto, no puede faltar en una cena española. Como plato fuerte pedimos ternera. Tiene un nombre extraño que ya no... Más buena. Pongo una costillita aquí. La parte favorita del postre, esta es una milhoja. No he probado la primera milhoja aquí en México. Está exquisito, el helado es como de turrón, yo creo. Para ver, para ver. Mira eso. Pruébala porque está espectacular. ¿La mitad la pruebo? Es de esta qué. Un sitio muy bueno para venir a relajarte después de la cena es aquí en el lobby. Tenemos también un bar abierto hasta las 11 de la noche y hay música relajante, está súper bien. No es el ambiente de fiesta, para la fiesta tienes la discoteca. Sí, esto es como para tomar su trago después de la cena. Yo me pedí un aperol de fritz y ella un bailey en la noche. Así que bueno, salud. ¿Alguna vez han visto un chandelier en medio del bosque? ¿Alguna vez han visto un chandelier en medio del bosque? El café es vida. Buenos días. Buenos días. Listo para el desequilón. Ok, entonces ¿qué vamos a comer? No sé, hay de todo. Hola, bueno, buenos días nuevamente. Vamos a pedir, imagínense, pedimos chilaquilas, pedimos un plato de frutas, pedimos unas enchiladas tipo panchobitos. Y además de eso, hay unos huevos rancheros que pedimos, esperando aquí la comida. ¿Y el jugo este de plátano? Ah, el jugo, este es jugo de plátano, cambur, banana, con avena y un toque de miel, está bueno, no tiene azúcar. Y aquí, llegó el plato de frutas, tiene varias frutas, no sé qué son estas pepitas. Ni idea. Esto es como una avena, miel y será yogur, ¿verdad? Esto es yogur. Sí. Frutas bien bonitas, la presentación me encanta. Ok. Llego a la primera parte de la comida. También son simplemente unos huevos con jamón serrano, pero ayer los pedí y están súper ricos, el frut está muy rico. Y lo que te pediste tú? Yo pedí unos huevos, unos huevos michoacanos, de michoacán, creo, algo así, y bueno, fíjense. Aquí están, dos huevos, queso panela, frijoles y aguacate. Buen provecho. Llegó el resto de la comida, bueno, falta todavía la horcha. Estos son unos chilequiles rojos y estos se llaman panchovilla. Esta es la primera vez que me como el pan, así, este se llama pan concha, me gusta muchísimo, pero le sirven de tiempo, de crema y es divino. Con el café, se los recomiendo. Hola de nuevo, ya, bueno, desayunamos, fuimos a la playa un rato y ahora vamos a, ¿a dónde? A la piscina, o yo creo que a la playa otra vez, la piscina hay como que bastante gente, me gusta más la playa. Sí, vamos a la piscina. Mira estas habitaciones, piscina, muéstrame. Lina, mira esas habitaciones allá. Tan lindas, ¿no? Y cerquita de la playa. Tiene su propia piscina privada, me gustan. Sí, bueno, vámonos a la playa otra vez. Y aquí, en el Caribe Mexicano, con Sorito y Luis Miguel Bufón. Nos pedimos la merienda de unos ribs. Esta es de banana con caramelo y esta me la recomendaron ellos que es de naranja con mantequilla. Les dijeron que es la mejor de que tienen. Y con esta vista. Hoy no almorzamos, hoy decidimos comer solo pedidos pequeños. Tostadita de todo. Y ese que está ahí, ese es nuestro avión. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Si tienes alguna pregunta, por favor, déjalo en la sección de abajo o a través de nuestras redes sociales. Si puedes, comparte este video para que otros también se beneficien de esta experiencia. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video.